Este sábado 22 de enero se realizó la beatificación de los mártires Padre Rutilio Grande, Fray Cosme Espesoto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus, quienes fueron asesinados en tiempos del conflicto armado salvadoreño. El Monumento al Divino Salvador del Mundo fue el epicentro para que miles de feligreses nacionales y extranjeros participaran en la ceremonia. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es muy variada. Llenamos esta plaza y sus alrededores quienes hemos vivido esta experiencia intensamente, los que han experimentado en carne propia el drama de la violencia institucionalizada, de la violencia del conflicto armado y la violencia de todos los días. Los que hemos visto caer sin vida a personas muy amadas, que no tenían nada que ver con el conflicto. Esta sangre derramada, unida a la de Cristo, es fuente de esperanza para nuestro pueblo. Además aprovechó la oportunidad para dirigirse a autoridades de gobierno presentes. Los acompañan hombres y mujeres investidos de autoridad, llamados a ser instrumentos del diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común. El acto tuvo momentos insignias, como el ingreso de pertenencias de los mártires cuando fueron asesinados, catalogadas como reliquias, y la lectura de la carta del Papa Francisco, donde aprobó la beatificación. De ahora en adelante, sean llamados beatos y que sean celebrados cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho, respectivamente el 12 de marzo y el 10 de junio. Con este acto, los ahora beatos están a un paso de ser declarados santos, si se les comprueba algún milagro, informó para la prensagráfica.com, Faustino Sánchez.